como todos los martes a esta hora de la mañana estamos para poder conversar con ustedes sobre temas de coyuntura asociados a la salud Meltan justamente el día de hoy invitarles a que puedan escribir al número de la radio o llamar también para poder compartir sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy que también está muy interesante como todos los martes de igual forma también por las redes sociales para que de esta manera puedan dejar sus comentarios o algunas preguntas que también deseen hacer el día de hoy tenemos una invitada justamente ella es la licenciada en psicología Yulisa Aguirre, psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario que nos va a acompañar el día de hoy para conversar de un tema también como ya mencionaba muy interesante, muy buenos días Yulisa, gracias por estar aquí Buenos días Javier y muchas gracias por este espacio saludar a toda la gente que nos escucha y hablar el día de hoy de salud mental Así es y lo que justamente el día de hoy vamos a conversar un poco es justamente asociado como ya decía a la salud mental en esta ocasión vamos a conversar acerca de la gestión y el manejo de emociones un poco acerca del control de impulsos que pueda cómo podemos trabajarlo o manejarlo desde manera personal o familiar justamente en base a que vemos últimamente muchos de los casos que se van presentando de violencia dentro de las familias, violencia en las parejas si bien es cierto hemos venido conversando temas justamente acerca de la violencia pero desde el punto de vista de la víctima, cómo poder afrontar, cómo poder enfrentar estos casos de violencia sin embargo un poco también para poder entender cómo es que sucede en el caso de las personas que tienen esa conducta agresiva y cómo podemos gestionarlo quizás además también hemos visto ya decíamos casos de violencia de hijos hacia sus propios padres inclusive violencia de parejas que han terminado inclusive hasta en la muerte y eso es algo preocupante también entonces y es preocupante por nuestra salud mental cómo estamos actualmente en nuestra salud mental en esta ocasión en todo caso cómo podemos entender qué es una gestión de emociones porque anteriormente se hablaba de control de emociones no tanto es un control porque muchas veces no podemos controlar sino deberíamos gestionar o administrar o manejar nuestras emociones en sí que es una gestión de emociones para poder entender un poco más bien para hablar de la gestión de emociones tenemos que entender que es la emoción la emoción viene a ser estados que se generan estados transitorios que se generan a través de que de una situación un contexto que puede darse en diferentes partes donde nos envolvemos entonces si nosotros tenemos alguna situación muy intensa de repente no la pérdida de alguien o de repente se me discutí con alguien o de repente se perdió mi perrito entonces son situaciones que se van presentando y que me generan por ejemplo tristeza, alegría pero que estas son específicamente transitorias Javier las emociones son esto que se dan a través de las percepciones que nosotros vamos teniendo a través de nuestros sentidos y que son transitorias entonces un poco para entender las emociones justamente es algo natural algo que no como ya decía hace un momento no lo podemos controlar algo que puede ir saliendo ya sea tristeza, alegría y muchas cosas más en base a eso viene un poco la gestión de las emociones ¿verdad? y ahí viene la gestión de las emociones nosotros al identificar la emoción el tener la capacidad para poder manejarlo de manera estratégica viene a ser la gestión de las emociones cómo lo manejamos con diversas estrategias, con diversos métodos para poder manejarlas de manera apropiada en el momento que se dan o también previniendo ciertas emociones porque sabemos que ante ciertas situaciones surgen ciertas emociones en nuestra vida entonces ya como que son predispuestas también según la historia de vida que tengamos ¿y esto de qué depende? porque hay muchas personas que por ahí todavía pueden quizás manejar o controlar sus emociones como personas que no obviamente no nacemos aprendiendo a manejar eso se va aprendiendo ¿verdad? me imagino dentro de la familia, supongo la crianza también ¿cómo se puede aprender a gestionar las emociones? bien, en las emociones nosotros tenemos algunas emociones básicas que vienen a ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira entonces estas emociones van surgiendo como decía, de acuerdo a la experiencia de vida que vamos teniendo y el contexto que está entonces vemos a papá, a mamá cómo surge o cómo ellos manejan sus emociones en estas básicas que tenemos que hay muchas más claro está cómo las van manejando y nosotros aprendemos un patrón de eso de eso y además en el contexto en el que estamos en el colegio, en la familia, en los amigos entonces en los diferentes contextos vamos viendo a las personas cómo es que se van respondiendo ante estas emociones y nosotros adaptamos estas emociones según nuestra personalidad lo vamos adaptando y es que lo vamos evocando claro, entonces entendemos que importa bastante o influye mucho cómo es que la familia, en este caso los padres pues muestran ese manejo de emociones dentro de la familia que conlleva a un ejemplo hacia los niños y niñas entonces por ahí se puede entender la hipótesis de que en una familia donde hay violencia es muy probable que niños o niñas vayan al colegio y también ejerzan violencia en la escuela ¿no es cierto? así es, y le ejercen de diferentes modalidades algunos se muestran más agresivos de manera física otros más agresivos de manera verbal entonces las diferentes maneras de violencia incluso hasta se violentan con ellos mismos puedo violentar a la otra persona física, psicológica, verbalmente o también puedo violentarme a mí mismo como lo hacemos porque recordemos que en el tema de violencia siempre hay un agresor y siempre hay una víctima entonces, y parte de esto, ambos ejercen violencia de alguna manera y los niños adoptan estos patrones para repetirlos sí, efectivamente, y en estos casos obviamente que ya se conlleva a un problema social dentro de la escuela porque un niño o niña que llega de una familia donde hay violencia dentro de la escuela va a ejercer violencia por lo tanto pues vienen los problemas ya sea la violencia en la escuela o el bullying y se crea un caos dentro de la misma aula o de la misma escuela y en muchas ocasiones muchos padres de familia también a veces se quejan, pues no, el profesor no le da buena educación cuando no nos damos cuenta que de familia es donde viene justamente esa mala crianza y que pues se emite dentro de la escuela o del aula ¿no es cierto? en esta ocasión también, en todo caso ¿cómo podemos entender desde el punto de vista de aquellas personas agresoras, obviamente es muy probable que no tenga un manejo de impulsos hay que hacer bastante el trabajo de la inteligencia emocional de que pocas veces se tocan las escuelas, por ejemplo ¿cómo podemos entender entonces a un agresor para emitir ese tipo de violencia? influye en muchos aspectos me imagino, ¿verdad? así es, recordemos que puede haber un pensamiento distorsionado algo patológico que viene a ser ya, que se da entonces, pero también hay el cómo se va formando esto para que se dé la violencia nosotros tenemos que entender ciertos aspectos uno, que siempre surge una percepción antes de que se dé la violencia existe una percepción la percepción se va a dar a través de nuestros sentidos el ver, el escuchar, escucho algo, veo algo entonces genera una percepción de esa situación luego viene la generación de un pensamiento entonces supongamos una persona celosa, que violenta entonces primero está viendo percepción veo de repente a mi pareja de que está cogiendo el celular está escribiendo, escribiendo viene el pensamiento, no, me está engañando está surgiendo algo, no, entonces de ahí de eso empieza a surgirte la emoción me da cólera, me molesta que haga eso ¿por qué? por la percepción el pensamiento que ya se generó entonces me empieza a generar como ya hice una idea empieza a generar ¿qué? la emoción de ira, de cólera, de malestar y de ahí viene la conducta la reacción la reacción que viene a ser te quito el celular, lo tiro al celular te grito, te insulto, te digo palabras que puedan ofenderte los diferentes tipos de la violencia entonces si vemos todo este ciclo de la violencia es como se va desencadenando y muestra en este caso la conducta final ahora, para esta situación de cómo manejarlo ver todo este proceso es empezar desde el inicio ¿y qué viene a ser eso? si todo inicia parte de mis percepciones es empezar a ver ¿no? algo dentro de mí está pasando algo estoy viendo pero yo sé que cada vez que te veo cogiendo el celular a mí me molesta a mí me irrita y terminamos peleando ¿no? entonces viene a partir desde ahí empezar a manejar eso ¿no? empiezo a manejar eso en cómo esta sensación sé que cada vez que empiezas a ver el celular me genera una sensación de malestar en mi cuerpo entonces y de ahí viene a ser este pensamiento entonces en ese momento que está generando esa sensación es identificarla para poder yo hacer una estrategia diferente de repente respirar técnicas ¿no? es respirar el autorregularme el caminar el hablar de otra cosa el de repente generar el contacto con la persona hablando y para que deje el celular es buscar la estrategia desde la percepción pero eso se va a lograr ¿cómo? a través de en este caso una práctica del reconocimiento de las emociones antes de que esto se desborde así es ¿qué tan importante es desde ese detalle o pequeños detalles de pensamiento de tan solo un pensamiento cómo puede manejar todo un momento ¿no? como tú mencionabas un pensamiento negativo te conlleva a ciertas emociones ¿no? este molestarse irritarse impacientarse muchas veces y en base a eso puede conllevarte ya a una conducta a una reacción que claro no todas reacciones iguales pero siempre desde un pensamiento negativo siempre va a culminar a una conducta negativa ¿no? como dices tú a quitarle celular a gritarle hay personas que inclusive se lo guardan no tienen esa reacción pero se quedan callados y es peor porque lo reprimen y hay situaciones de molestia cualquier pequeño detalle se va a molestar van a discutir y eso conlleva obviamente a una violencia siempre y cuando pues no sepa controlar quizás esa situación en esos momentos ¿no? entonces esos pensamientos negativos como ya hemos venido hablando en algunas ocasiones también entender de que pues nos puede inclusive manejar muchas veces a nosotros qué tan poderoso puede ser este tipo de situaciones vamos a seguir conversando justamente acerca del manejo y gestión de emociones vamos a una pausa y retornamos para seguir conversando en Marañón el consultorio 10 y 15 mis vacas libres de garrapatas tupe, piojos, moscas no tienen sarna mis cuyes, gallos y conejos sin ningún piojo ni pulgas y la sarna exterminada gracias frigán frigán Carlita claro amigo Pedro el frigán es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales elimina tupe garrapatas pulgas piojos piojillos aplicas unas cuantas gotitas en el lomo de tus animales y listo gracias Carlita de acá en adelante no faltará frigán en mi casa y no olvides después de cada desparasitación aplicar Vitavik más hematorrey frigán Vitavik y hematorrey lo encuentras en tu veterinaria de confianza Clínica de la Solidaridad presenta su especialidad de gastroenterología con el doctor Joel Montesa atiende endoscopía colonoscopías gastritis úlcera hemorroides hígado graso cáncer de estómago atención todo el mes los días sábados descuentos especiales ubícanos en Garcilaso de la Vega 415 Jaén citas al 965-06-5550 mami se me terminaron los colores y tengo un trabajo de arte y ahora tengo que ir a Panita mejor visita panita.p panita.p sí, la tienda virtual de Panita donde compras fácil y rápido en panita.p los encuentras con un clic y te llegan de inmediato productos de calidad y no esperas más útiles mochila lapicero tajadores temperas colores gomas y crayones loncheras diccionarios reglas borradores con panita.p tus pedidos llegan hasta donde tú estés panita.p panita siempre útiles el centro de diagnóstico por imágenes mi doctor atiende radiografías y ecografías de todo tipo consultas médicas y análisis ecografías doppler abdominales renales próstata cuello mamas útero ovarios transvaginales y de embarazo para que veas el rostro y sexo de tu bebé contamos con equipos modernos y el respaldo profesional del médico cirujano radiólogo doctor Eliseo Vilca entrenado en los mejores hospitales de la ciudad de Lima mi doctor garantía y seguridad diagnóstica los esperamos en Jaén calle Antonio Raimondi 930 detrás del hospital nuevo celular 951 973 872 ay 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 se mueren mis animalitos seguro que me han hecho brujería la envidia los mató ve como están limpios flacos y garrapatientes ay María yo tengo la solución en Tofín es la voz unas cuantas gotas en el lomo de tu vaca y adiós garrapata Ectofín es un verdugo en pioxitupe y también controla la mosca de la paleta Ectofín controla ectoparásitos como la garrapata y ojo y tupe encuéntralo en tu veterinaria de confianza Ectofín el del gotero verde que tal don Eusebio ya está caminando solo es que ya me operaron mis ojitos y ahora veo muy bien gracias al doctor Jesús Rivera Lupa de la clínica de ojos Hostal Mojaén que te atienden con amabilidad y equipos modernos realizan operaciones de catarata carnosidad chalación glaucoma y otros también realizan exámenes de fondo de ojo campo visual computarizado y tomografías de los ojos ubícanos en vía Nueva Pinillo 184 esquina con San Martín en pleno centro de Jaén separa tu cita llamando al 950-008-244-946-803-047-976-791-288 institución educativa sol del nororiente somos una institución educativa innovadora del nororiente peruano que brinda una formación integral a estudiantes desde la primera infancia basada en una educación en valores éticos cooperativos fortaleciendo los vínculos de la familia y la comunidad institución educativa sol del nororiente al 2024 somos una institución educativa plurilingüe innovadora inclusiva que forma ciudadanos con valores responsabilidad ambiental autónomos y propositivos institución educativa sol del nororiente cinco años impartiendo educación en valores éticos cooperativos en marañón el consultorio y continuamos con el programa esta mañana hoy martes como ya veníamos conversando hace un momento justamente acerca de la gestión y manejo de emociones justamente para poder saber manejar o controlar dentro de una relación de pareja dentro de una familia y evitar situaciones de violencia como muchos de los casos que se vienen presentando en la vida. Estamos presentando ya a lo largo de este año justamente en el centro de emergencia mujer ya lo que va de enero a marzo ya se van presentando más de 100 casos y en la cual obviamente es preocupante y además también en otras provincias ya se van presentando casos inclusive hasta de feminicidio. justamente con la psicóloga me ha?. justamente con la psicóloga y Ulisa veníamos conversando acerca de la gestión de emociones y entendemos que es todo un círculo iniciando desde ciertos pensamientos negativos que te puede conllevar al final con una conducta agresiva y es lo que justamente vamos entiendo. En realidad también un poco para poder entender cómo es que se forma quizás, digámoslo así, un agresor, una persona agresiva, ¿no? Para poder dar a conocer mamás o papás que están escuchando, quizás no se dan cuenta que están formando futuros agresores más adelante dentro de casa con niños, ya sea con el ejemplo, la conducta, ¿cómo se va formando esta persona agresora? ¿Cómo se inicia? Y cómo podemos saber si a lo mejor es una persona futura agresora, ¿no? Claro, una de las primeras formas de que formes al niño es a través de la conducta del adulto, ¿no? Si el niño ve que tú gritas, que tú golpeas, de repente no la pareja, pero estás golpeando las cosas, estás golpeando de repente algunos artículos, rompiéndolos, ¿no? Eso es agresión. Entonces, esta persona está aprendiendo eso porque recordemos que el niño aprende por imitación, ¿no? Entonces, esto imito y repito de diferentes maneras, pero lo hago, ¿no? De repente no rompiendo las cosas, pero sí cogiendo algo y presionándolo muy duro, empujando, entonces, pero lo voy repitiendo por imitación, ¿no? Otros puntos es de que nosotros a veces somos muy permisivos como padres. Entonces, cuando somos muy permisivos, el niño te tira una patada. Como no te duele, no, es que así juega, ¿no? O a veces se ríen, ¿no? O a veces se ríen, ¿no? O a veces se ríen, exacto, ¿no? Se molestó y en lugar de enseñarle a gestionar las emociones que está teniendo en el momento, toda la familia se ríe. Mira cómo está pateando de cola, mira cómo se está comportando. O de repente está en una situación y empieza a gritar, ¿no? Y todos igual, refuerzan. Recordemos que cuando alguien se ríe o alguien omite, ¿no? Estas situaciones es una manera de reforzar la conducta del niño. ¿Y qué viene a ser reforzar? Es como estimular a que lo vuelva a hacer en una manera, porque no estás corrigiendo. Por lo tanto, el cerebro no entiende que eso está mal. Entonces, el que tú vayas permitiendo estas cosas, el que de repente está con la hermanita y que le quita las cosas a la hermanita, porque él las quiere, porque es más pequeño, y tú se lo permites, estás permitiendo que también el abuse de otra persona, ¿no? En una menor intensidad, pero lo estás haciendo. O de burlarse también de las niñas, ¿no? Los niños que se burlen a las niñas y eso lo refuerzan también en casa muchas veces, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y va pasando así, mira cómo se ha peinado, cómo se ha vestido y va pasando a veces desapercibido eso, ¿no? En el colegio, ¿no? Se rieron de repente de una niña porque se cayó, se rieron de otro compañerito porque se fue vestido, peinado de una manera y eso se empieza a hacer de una manera más frecuente, más frecuente y más intensificada. Entonces, y si el papá no corrige de una manera inmediata, cuando son niños es más complejo cuando son adolescentes.